¿Qué otro deporte hubieses practicado? Soy Vania Torres-Olivieri y practico padel surf. ¿Qué otro deporte hubieses practicado? Antes de practicar surf, hacía salto en ecuestre, en caballo. Toda la vida, mi familia hacía eso toda la vida, así que ese debería ser mi deporte. ¿Quién es la más chacotera en el surf? María Fernanda Reyes. ¿Tienes alguna cábala antes de competir? En realidad no tengo ninguna cábala, intento cambiar mis rutinas y mejorarlas todas las veces que me meto a correr. ¿Qué significa el mar para ti? El mar significa para mí conexión con la naturaleza, olvidarte de tus problemas. ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? Voz Ponja. Estoy tan emocionado, creo que voy a explotar. ¿Qué frase es la que más utilizas? Siempre la suerte va a favorecer a la mente preparada, a las personas que se preparan. ¿Qué género musical te gusta más? Uy, está complicada esa, eh... Reggaetón. ¿Qué prefieres? ¿Cantar o bailar? Los dos juntos. ¿A quién llamarías para fastidiar a los demás? Melani Junta, la otra chica que está en el equipo del surf. ¿Un compañero para correr olas? En realidad todo mi equipo de tabla, son los más chacoteros y los más divertidos. ¿Cuál es tu comida favorita? Ají de gallina. ¿Cuál es tu emoji favorito? El que se está matando de risa con los ojitos llorando. En una película, ¿qué personaje serías? La mala de la película, definitivamente. ¿Qué poder te gustaría tener? Poder teletransportarme a cualquier lugar cuando quiera. Bien, nos vemos luego. ¿Hinchada de la U, alianza o cristal? La U. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Me gusta... Bueno, además de eso, lo que ahorro a tabla de ir al gimnasio. Me gusta leer y tocar guitarra. ¿Quién es tu amor platónico? Brad Pitt. En Instagram soy arroba Baniato. Y en Facebook soy Bania Torres Olivieri. Sí, andé. Gracias.